Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la vitrina de Patsing. El día de hoy les traigo esta linda idea para que puedan hacer este maravilloso traje de leopardo. Y lo vamos a hacer paso a paso cosiendo a mano, para que vean que no es necesario tener una máquina de coser. Pero si tú ya tienes una máquina de coser, este trabajo será súper pero súper rápido. Y no te pierdas el próximo video donde estaremos aprendiendo cómo hacer esta preciosa máscara y la jaula, para que tu disfraz sea completo. Y bueno, vamos a comenzar. Para ello estaremos necesitando esta tela felpa que es súper calentita. Mi traje va a ser para una niña de entre 6 a 8 años, así que la tela la corté de 104 centímetros por 46 centímetros. Y vamos a necesitar dos telas exactamente de la misma medida. Les recuerdo que estas medidas pueden variar de acuerdo al tamaño del traje que ustedes quieran realizar. Voy a separar las telas y las voy a doblar de esta manera para que se den cuenta de cómo se irán formando lo que serán las piernas. Aquí les comparto mi gráfica con las medidas. Y aquí también se formará lo que será la parte superior de nuestro mono, que es el nombre que se le da a este tipo de trajes que son un enterizo. Con ayuda de una regla voy a medir 30 centímetros, que será la altura hasta donde voy a coser. Y daré vuelta a la tela para poder comenzar a coser. Voy a coser con puntada hacia atrás para darle una mayor seguridad. De esta manera la costura se verá más reforzada. Y vamos a seguir cosiendo hasta llegar a la medida adecuada. Que en mi caso es la medida de 30 centímetros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Y voy a cortar dos telas de 17.5 centímetros por 7.5 centímetros. Y luego voy a cortar las puntas del lado derecho a manera de un triángulo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Y voy a coser estos triángulos a continuación. Esto para lograr un poco de amplitud en la parte de las piernas. Y mientras seguimos aquí cosiendo, quiero invitarte a que conozcas mi canal. Ya que tengo muchísimas manualidades súper lindas para ti. Y no te olvides de visitar también mis otros canales que tienen un contenido súper pero súper divertido. Como PatsingBlog. Donde hacemos muchos retos y viajamos por lugares divertidos. Luego vamos a unir las dos partes finales de los triángulos que es la parte ancha. De igual manera vamos a continuar utilizando la puntada hacia atrás. Y así es como nos debe quedar la parte central. Ahora vamos a coser en línea recta hasta la parte final. Porque esto será toda la parte de la espalda. Y una vez que ya cosimos la parte de la espalda, vamos a coser lo que será la parte delantera. Para ello vamos a coser hasta los 9 centímetros que es más o menos hasta donde llega la parte del ombligo. Para hacer las mangas voy a cortar dos telas de 32 centímetros por 42 centímetros. Voy a coger un top que le quede perfecto a la persona a la que le estoy haciendo este traje para tomar la medida de lo que será la manga. Y luego podré cortar el sobrante. Utilizaremos el sobrante para cortar el otro lado. Y los sobrantes también nos servirán para dar forma a la parte de las mangas. Y déjenme mostrarles a mi pequeña ayudante que siempre está supervisando mis videos. Y llegó el momento de coser las mangas. Y una vez que acabamos de unir las piezas, vamos a cerrar todo el lateral. Así es como nos deben quedar las dos mangas una vez cocidas. También vamos a coser la parte de los hombros. También vamos a necesitar un cierre o cremallera del color de su preferencia. Y lo vamos a coser en la parte central de igual manera con la puntada hacia atrás. De esta manera será mucho más fácil el ponerse y sacarse el traje. También necesitaremos cortar tela de 50 centímetros por 16 centímetros. Doblaremos la tela por la mitad y coseremos por el revés. Esto nos servirá para dar forma a la cola o rabo del disfraz. Y una vez que hemos cosido todo largo, también vamos a coser la parte de abajo de manera redondeada. Y con cuidado vamos a dar vuelta lentamente a nuestra tela. Y vamos a rellenar con un poco de plumón en el interior. Una vez listo vamos a sellar la punta y luego lo coseremos a nuestro traje. Si ustedes gustan pueden hacer la cola un poco más larga. También necesitaremos cortar tela de 48 centímetros por 32 centímetros de alto. Doblaremos la tela y le vamos a dar esta forma redondeada para luego cortar por la línea trazada. No se olviden también de coser los bordes de las bastas hacia adentro para que tenga un acabado bonito. También vamos a cortar un poco el borde del otro lado. Y vamos a proceder a coser solo en la parte superior ya que esta será nuestra capucha. O la gorra del disfraz. Ahora sí vamos a poder coser los bordes de los laterales. También coseremos los bordes de las mangas de la misma manera. Nos debe quedar de esta manera y luego lo vamos a coser por la parte de atrás de nuestro traje. Asegurándonos de señalar muy bien la parte del medio de la gorra. Para que concuerde con la parte central de nuestro traje. Y ahora sí procederemos a coser la capucha. Que es el nombre con el que se le conoce en el ecuador a esta parte de la gorra. Mientras seguimos aquí cosiendo quiero invitarles a que conozcan también mis otros canales. Y también visiten el interior de este canal porque tendrán ideas súper lindas. Para que puedan crear sus propios disfraces desde casa. Y bueno así es como se ve el interior y el exterior de nuestro traje. Pero para que esté totalmente terminado le hace falta un pequeño detalle que son las orejitas. Y las vamos a coser en la parte de la capucha. Estas las pueden hacer del tamaño que ustedes prefieran. Y no se olviden de ponerles un poquito de relleno de plumón para que éstas se vean mucho más bonitas. Y tarán ya estamos ahora sí listos para ponernos nuestro traje. O para que nuestra pequeña princesa o príncipe pueda utilizar este traje. Y espero que les haya gustado mucho este video y les haya servido de muchísima ayuda. No olviden regalarme sus likes ya que estos me ayudan a crecer y seguir subiendo muchísimo más contenido lindo como este. No se olviden de ver el nuevo video en donde estaré compartiéndoles cómo hice la máscara y la jaula. Para más ideas originales visita mi canal y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsing.